Jamás te robaré una madrugada No quiero nada más de ti Que vayas, que vuelvas Que quieras Que no seré el ladrón de tus mañanas No quiero nada más de ti Que duermas Y a mi lado despiertes Si quieres Si quieres Libertad Te quiero en libertad Como nos conocimos Recordar Y olvidar La muerte y la soledad Los celos son mentira Y yo verdad No recuerdo Pasado Pasado Antes de ti No Te amaré Mejor Porque mucho y demasiado Es un error Y si no Mírame Llorando Como un niño Contradiciéndome Preguntándome Preguntándome ¿Con quién estás? Si vas o no a dormir Y durmiéndome A solas A solas Contigo Te amaré Mejor Por favor Por favor Mírame Mírame Llorando Llorando Como un niño Contradiciéndome Preguntándome 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 ¿Con quién estarás? Si vas o no a volver Y durmiéndome Preguntándome 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 No seré ladrón De tus mañanas Preguntándome Jamás te robaré Más madrugadas Yo No seré ladrón De tus mañanas Gracias, amigos, gracias por mirar a Luis y a la canción del Torrio. Gracias a todos, gracias a Luis, te quiero mucho, mucho, mucho.